¡Muchas palmas! 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 y tengo que desafiarme si me voy de aquí y quiero llegar a Tuyoquel porque es un cerro de repente me quedo a medio camino pero este es un reto pero recordemos que el 25 de junio fueron las elecciones generales también les voy a pedir más billones de oración de no caerme en tentación y así creo y estoy seguro que las cosas van a ir en el camino correcto que Dios nos acompañe a todos gracias aplausos 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 porque Dios dice en su palabra amados hermanos a Germán Eligio le puso nuestro hermanos es un reto que el hermano que Dios nos acompañe a todos los hermanos es un reto que Dios nos acompañe a los hermanos aquí veo el ejemplo con hermano Kvuts